Si crees que tienes la percepción de la realidad bien alterada, créeme que esta película te hará volar la cabeza. Y es que luego de que su hija desapareciera misteriosamente, un detective con la ayuda de una psíquica harán todo lo posible para encontrarla, a la vez que estarán escapando de un villano muy poderoso. ¿O no? Ahora sí. La película comienza con el detective Daniel Rogue, quien estando todo perdido en terapia, estaba recordando cómo fue cuando su hija fue raptada. Y es que luego de una distracción, ella desapareció sin dejar ningún rastro, siendo que cuando capturaron al supuesto responsable, este no recordaba nada de lo sucedido. Al recibir un mensaje de sus compañeros, Rogue se animó un poco más debido a que ahora consideran que ya está listo para volver a la acción, saliendo del centro de terapia y siendo recogido por uno de ellos llamado Nix, quien le comenta que un anónimo ha estado llamando para advertirles de un posible robo al banco, que coincidía con robos pasados en los cuales solo se llevaron llaves de unas cajas de seguridad, ignorando el dinero. Al llegar al banco y reunirse con sus compañeros, estos se percatan de la presencia de un tipo sospechoso, siendo que cuando una mujer se le acerca, ésta comienza a actuar de una manera bastante extraña, por lo que Rogue decide entrar al banco a pesar de las advertencias de sus compañeros, con la única intención de abrir una caja de seguridad, de la cual por algún motivo saca una foto de su hija con un nombre escrito, cuando de momento los custodios de la camioneta de valores entran disparando y la cajera entra por la caja sin importar las amenazas de Rogue, llegando entonces los custodios y disparándoles solo para por alguna razón desvivirse, permitiendo que el hombre misterioso se llevara la caja. Luego de ver esto, Rogue inmediatamente comienza a perseguir al hombre, llegando hasta el último piso del estacionamiento, en donde sus compañeros, quienes lo habían alcanzado en el camino, demuestran que al parecer están de su lado, siendo aquí cuando el hombre revela que su intención era obtener la foto que Rogue tenía. Entonces, como Nyx llegó para unirse a la fiesta, al verse superado, el hombre misterioso decide desaparecer, aprovechando una distracción creada por los detectives. Al no entender nada de lo que sucedía, porque pues al parecer nadie de los que se pusieron del lado del hombre recordaba algo, Rogue decide usarlo para por fin encontrar a su hija, comenzando así una extensa investigación, la cual no le llevó a nada. Sin embargo, Nyx le marca para informarle que han rastreado la dirección de quien advirtió del robo, por lo que inmediatamente se dirige al lugar. Mientras una psíquica tenía una sesión con un tipo rudo, de la nada Rogue entra para interrogarla, descubriendo que el hombre al que buscaba era el nombre marcado en la foto, Lev Del Rain, un hombre que pone en alerta a la psíquica, mencionándole que este es muy poderoso y que no debía meterse con él. Cuando de momento el tipo rudo entra con su moto, solo para instantes después quitarse la vida luego de darles una advertencia. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido de este estilo. Además, puedes ponerme alguna recomendación para futuros videos aquí abajito en la cajita de comentarios. Ahora sí, continuamos. Al sentir que la psíquica no estaba segura en su local, quien por cierto se llama Diana, Rogue decide llevarla a las celdas de su estación, las cuales funcionaban como bodega, para iniciar una investigación sobre los nexos del tipo rudo con el tal Del Rain. Sin embargo, Diana les menciona que no van a encontrar nada, y es que lo que ha estado pasando es que Del Rain es un psíquico muy poderoso, capaz de controlar a las personas. Algo que obviamente Rogue no cree, o bueno, al menos hasta que Diana usa de ejemplo a Nix. Eres un prisionero. Mencionándole a Rogue que ya lo intentó con él, pero que debido a un bloqueo por algún evento traumático, no puede acceder a su mente. Mientras ellos conversaban sobre una organización de psíquicos, Nix, quien se había topado con Del Rain, entra para atacarlos. Y a pesar de que Rogue quería hacerlo entrar en razón, al saber que no había nada que hacer, Diana termina acabando con su vida. Luego de convertirse en una de las personas más buscadas, al estar platicando sobre que Del Rain tiene a su hija, de la nada este llega comenzando una persecución en la que Rogue se da cuenta que al parecer nada es lo que parece, y que su percepción de la realidad comienza a verse afectada. Así que cuando ya sentía que no habría modo de escapar de él, de la nada Diana llega con un camión para escapar. Al llegar a México, Diana decide llevar a Rogue con uno de los líderes de su organización, quien les menciona que Del Rain está buscando el proyecto dominó, el cual supuestamente es un arma muy poderosa capaz de controlar incluso a los hipnóticos más poderosos, siendo que esta ya estuvo en su poder, pero que al ser capturado decidió borrar su mente para que nadie supiera dónde está esa arma. Cuando de momento, mientras hablaban de los detonantes que podrían ser el rastro, Rogue decide sacar la foto de su hija pensando que ese es uno de los rastros. Sin embargo, esto hace que se lleve en tremenda sorpresa, y es que todo eso solo fue una ilusión creada por el mismísimo Del Rain, comenzando así una persecución por las calles, en donde nos damos cuenta que el pueblo ya estaba siendo controlado. Luego de quedarse sin escapatoria por las ilusiones de Del Rain, Rogue termina desbloqueando su potencial hipnótico, consiguiendo voltearle al pueblo mexicano, lo que al final lo deja más confundido a él debido a que no sabía que también tenía poderes. Jamás había hecho algo así, no sabría cómo. O solo es que no lo recuerdas. Estando más confundido que nunca, Diane y Rogue se dirigen a visitar a un nuevo amigo, el cual no los recibe de la mejor manera, pero aún así les termina prestando su equipo para que investigue sobre su pasado, llevándose una nueva sorpresa, y es que su supuesta esposa también es un agente de la organización de hipnóticos. O sea que toda su vida era simplemente una mentira. Es imposible. Mientras intentaba procesar la información, de la nada Rogue recibe una llamada de Del Rain, quien de manera remota intentaba controlarlo para que acabe con Diana, algo que inconscientemente estuvo a punto de hacer, aunque al final terminó enterrando otra cosa. Al despertar como todos los demás seguían dormidos, Rogue decide ir a la computadora a investigar quién es Diana, descubriendo que ella era su verdadera esposa, quien por cierto seguía trabajando para la organización, y que el proyecto dominó es el alias de su hija. Entonces Diana se levanta para explicarle que la organización quiere a la niña para entrenarla y que ésta pueda cumplir con su propósito de vida. Comenzando así una serie de recuerdos para Rogue, en los que descubre que él fue quien escondió a la niña, y que todo lo que han estado viviendo es simplemente una simulación por parte de esa organización para hacerlo revelar la ubicación. Y es que quien borró su memoria fue él. Luego de escapar del interrogatorio y darse cuenta de cómo hicieron la simulación, Del Rain le explica que no es la primera vez que lo hace. Es la duodécima vez en este escenario. Pero para su mala suerte no han podido avanzar debido a que Rogue siempre descubre la simulación. Pues, prepárense para la treceava. Después de reiniciarlo nuevamente, mientras se llevaba a cabo el nuevo intento, de la nada a Rogue, quien solo estaba fingiendo, se les escapa, llegando así hasta un rancho aislado en donde dos viejitos cuidaban a su hija. Hola papi. Al llegar Diana con Del Rain y su ejército, la niña se acerca a su madre, solo para hacerles ver a todos lo poderosa que se ha vuelto. Esto no es real. Y es que todo esto también es una simulación con la cual todos los agentes y Del Rain terminan desvividos. Al final de la película, luego de que por fin la familia estuviera a salvo, Rogue termina explicando lo sucedido. Y es que este no fue un plan solo de él, sino que Diana también estuvo involucrada. Todo para que ambos pudieran proteger a su hija de Del Rain. Y fin. ¿O no? En una especie de escena post-créditos, mientras la familia se iba del lugar, nos muestran que el viejito que desvivió a los agentes era en realidad Del Rain. Así que supongo que habrá parte 2. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un like. Créame que nos ayuderas bastante y llegar a más personas. No olvides pasarte por estos otros videos. Y recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao. 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 Gracias.